¡Tremendo! Este es el barco de los Tampa Bay Bucanilla. Este es el barco de los Tampa Bay Bucanilla. Vamos a ver cómo lo van a coger. Este no dice ni el precio. Me gusta este, pero no tiene precio. No sé que me pidan un montón de dinero por esto. Y esto, pues se cayó. Este es el barco de los Tampa Bay Bucanilla. Este es el barco de los Tampa Bay Bucanilla. Este me gusta, pero está roto. Este es el barco de los Tampa Bay Bucanilla. Este es el barco de los Tampa Bay Bucanilla. Este es el barco de los Tampa Bay Bucanilla. Este es el barco de los Tampa Bay Bucanilla. Este es el barco de los Tampa Bay Bucanilla. Este es el barco de los Tampa Bay Bucanilla.